Ya. Pasamos al siguiente corte. Este corte hace cuatro meses fue apodado. De los cuatro meses se le han hecho cinco aplicaciones. Aquí como podemos notar está ralo de pepeo debido a que lo cogió el invierno. Lo cogió el invierno y en el invierno se le cayó mucha flor, mucha pepa. Cuando está escaspando. Y enseguida lo cogieron dos granizadas. Y aún tiene pepita y está bonito. Lo importante de aquí es que nos ha venido convenciendo el producto es que en cuanto al follaje está muy bueno. Porque todo esto es para la próxima cosecha. Ese es el follaje. Ese es el follaje que nos va a dar la próxima cosecha. Entonces están bien vestidas las matas que en la próxima cosecha eso va a ser buena. Eso nos ha convencido bastante a todos los que los han visitado. debido a que en las siguientes épocas eso era pobre de vegetación. Ha sido muy importante que esta mancha que le dicen gota de aceite es muy frecuente en este cultivo. Y debido con este producto hemos notado también la diferencia que ha disminuido como en un digamos en un 70-80% esta enfermedad que le llaman gota de aceite. La otra cosita. La otra cosita. La otra cosita. Pues mira miramos. La otra cosita. Tenemos otro corte. Es un corte de 50 plantas. Que esta abonado lo mismo con los mismos. Con la misma gallinazas. Con la misma química. Tendré una. De ahí. Estamos esperando ese resultado. El resultado de la. De la post cosecha. Que nos tiene afanados en cuanto a los. Los cultivadores del durazno es que no nos sale con consistencia. Ya para que. Para el mercado. Entonces. Estamos esperando es la cosecha para ver que. Que resultado nos da. Un estoril. Un efecto. En cuanto al. Al follaje, al vestimiento de la planta. Los resultados son óptimos. Sí. Sí señor. Ahora. Le damos al siguiente corte. Aquí que. Cuando estamos haciendo. Prueba. Hay un corte Que no se le ha aplicado el producto Aquí como podemos ver En este costado se le aplicó Y ya si le damos la vuelta a la planta Se notará la diferencia En este costado ya Se nota que está pobre de follaje Tiene un color más oscuro De ahí tenemos otras 50 plantas Que no se les ha aplicado el producto Para que no se le ha aplicado